Alcorcón Madrid Franmas Televisión Arroba Franmas TV Porque yo vivo Pensando en ti Vivo muriando poco a poco Por ti No te vayas, no te vayas Ni me engañes Que siempre amenazas No me digas, no me digas Ni me mientas Que localizas Un cuantos Y ropa por ti Y secuestra la mirada No me digas, no me digas Esclavo de ti No se hace la última en tu corazón, que la primera en la vida Y no se da en mi cuerpo, se está en el tiempo, solo un centro de mí No se hace la última en tu corazón, que la primera en tu corazón No se hace la última en tu corazón, que la primera en tu corazón No se hace la última en tu corazón, que la primera en tu corazón No se hace la última en tu corazón, que la primera en tu corazón No se hace la última en tu corazón, que la primera en la vida No se hace la última en tu corazón, que la primera en tu corazón No se hace la última en tu corazón, que la primera en tu corazón No se hace la última en tu corazón, que la primera en tu corazón Muy buenas noches a todos y bienvenidos Buenas noches a Alcorcón ¿Cómo estamos? Eso está bueno, qué alegría de veros a todos, de verdad Y qué ilusión nos hace estar esta noche aquí, compartiendo este momentito con vosotros Porque además tenemos grandes amigos aquí Alcorcón es un sitio que nos gusta muchísimo Siempre venimos todos los fines de semana Porque la verdad es que la gente de aquí es guapa Es guapa, es amorosa, es... Que nos mola, vamos Que somos del barrio Que somos vecinas, que venimos aquí al lado También es verdad Esta noche a Alcorcón nos sentimos tremendamente felices Pues en casa, en casita Bueno Tona, ¿qué te parece si nos ponemos un poquitín salvajes? Vámonos Venga Venga Vamos allá Venga todo el mundo Salvaje 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 Que llueve el agüita de tu cuerpo Y apague la candela de mi corazón sediento Tu ritmo me lleva a la locura Lo bajo en una nube tan cerca de la luna Que los dedos que me pasen cuando estoy a tu lado Se me olvidan, las no son despiertos Canto, santo y brito, si tú me lo pides Soy trata de todo, todo por un pecho Y sigo tocando mi guitarra Ya son de estando, ya son de estando Yo sigo tocando mi guitarra Y tú sigue bailando, sigue bailando Muérete, 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 muérete Muérete, 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 muérete Muérete, muérete, muérete Muérete salvaje Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete, muérete Muérete, 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 muérete Muérete salvaje Que mueva el agüita de tu cuerpo Y apague la candela de mi corazón sediento Tu ritmo me lleva a la locura Lo bajo en una nube tan cerca de la luna Y es que no sé lo que me pasa cuando estoy a tu lado Se volvió a la locura de tu gestión Santo, santo y brito, si tú me lo pides Soy trata de todo, todo por un pecho Y sigo tocando mi guitarra Ya son de estando, ya son de estando Yo sigo tocando mi guitarra Y tú sigue bailando, sigue bailando Muérete, 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 muérete Muérete, 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 muérete Muérete, muérete, muérete Muérete salvaje Muérete, 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 muérete Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete, muérete Muérete salvaje ¡Vamos! 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 De vez de cuando es bueno pero es un poquito salvaje pero siempre así controladito que no perdamos mucho la... el coco como se dice ahora pero siempre es bueno eso vamos a ponernos el plan salvaje un momentito Bueno perdón mi carna yo quiero decir a la mamá de José Manuel Peralta que está perdido el poder y desde aquí bueno nos subimos al escenario y está aquí que estén pendientes de por favor ¿Vale? José Manuel Peralta ¿Vale? A su mami que venga que suba aquí con nosotras Bueno vamos con un tema que dice mamma mía y que se la digamos a todas las mamis de Alcorcón y del mundo porque las mamis somos muy grandes y los papis también de verdad que sí todos ¡Vamos con ella! ¡Vamos con ella! ¡Vamos con ella! ¡Vamos con ella! Para que me quieras tú ¿Para que me quieras tú? ¿Para que me quieras yo? Con su vida mía este paso soñando Para que me quieras tú Para que me quieras yo con su vida mía este paso soñando Mamá mía, un beso y un caldito para el alma mía. Mamá mía, un beso y un caldito para el alma mía. Mamá mía, un beso y un caldito para el alma. Mamá mía, un beso y un caldito para el alma mía. Mamá mía, un beso y un caldito para el alma mía. Mamá mía, un beso y un caldito para el alma mía. Mamá mía, un beso y un caldito para el alma mía. Mamá mía, un beso y un caldito para el alma mía. Mamá mía, un beso y un caldito para el alma mía. Mamá mía, un beso y un caldito para el alma mía. Alma mía, un beso y un cariñito para el alma mía Alma mía, un beso y un saludo para el alma mía Alma mía, un beso y un saludo para el alma mía Alma mía, un beso y un saludo para el alma mía Mirá qué bonito suena. Esa triste canción de amor de la vieja volviendo, en el eterno de la noche parece bien. Cuando la tarde le olvide, se le hace la sombra, y en la que los cafetales vuelven a sentir. Esa triste canción de amor de la vieja volviendo, en el eterno de la noche parece bien. Una vela de amor de la tristeza, lleva la sombra, la sombra, y en la que los cafetales vuelven a sentir. Esa triste canción de amor de la vieja volviendo, en el eterno de la noche parece bien. Esa triste canción de amor de la vieja volviendo, en el eterno de la noche parece bien. Esa triste canción de amor de la vieja volviendo, en el eterno de la noche parece bien. Esa triste canción de amor de la vieja volviendo, en el eterno de la noche parece bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!